hola yo no sé tú pero yo estoy almorzando una batidita de proteína porque hoy tengo el día full y estoy trabajando con una propuesta para un retiro personalizado para un grupo de mujeres y por supuesto estoy utilizando herramientas que comparto en mi libro volver a ti y me encontré con una lectura que da en el clavo con lo que te compartí en el vídeo de ayer sobre la autoestima corporal y dice así aceptar tu forma de ser para brillar desde allí aquí y ahora acepto mi cuerpo mi alma y mi espíritu el cuerpo es tu templo y sé que suena cliché pero te invito a que vayas más allá de las palabras y dirijas tu atención a la imagen que busca un templo es un lugar lugar sagrado excepcional imponente en el que se guarda respeto se honra a la dignidad se venera se bendice se renace ese es tu cuerpo un templo en el que reside tu alma y tu espíritu cuando acepto mi cuerpo con sus fortalezas y debilidades estoy resguardando a su vez mi alma esto te lo dejo por aquí solo para que reflexiones para que reflexiones sobre la relación que tienes con tu cuerpo cómo estás visualizando tu cuerpo y cómo estás tratando tu cuerpo que a su vez es tu templo sagrado te lo dejo